Hola a todos, muy buenas y bienvenidos a mi cocina. Bueno, hacía mucho tiempo que no pasaba por aquí y he venido a saludar porque voy siempre corriendo y hoy que tenía un poquito de tiempo digo, bueno, pues voy a saludar. Así que nada, espero que estéis todos bien y vamos a pasar ya rápidamente a la receta de hoy. Hoy vamos a hacer unos flamenquines que es una receta pues bastante clásica, o sea, es muy antigua. Es muy típica cordobesa, en Córdoba, en el sur de España se hace mucho por la zona de Córdoba y la vamos a hacer con pollo, jamón york y queso. Hay que las hacer solo con york y queso, pero nosotros le vamos a poner también pechuga que creo que en Córdoba, sobre todo, le suelen poner pechuga de pollo. Así que vamos a aquella parte y vamos a empezar. Bueno, pues como siempre vamos a empezar con los ingredientes. Mirad, yo aquí tengo unos filetitos de pechuga de pollo, bien finitos. Si, decirle, bueno, intentad si lo cortáis vosotros que estén bien finitos y si no, con rodillo los podemos aplastar un poco con una botella, ¿vale? Que queden finitos y aplastaditos, si no luego nos saldrá el flamenquín muy gordo. Tengo pechuga de pollo, jamón york y queso. Tenemos pan rallado, en mi caso es con perejil. A mí me gusta mucho el pan este con ajo y perejil. Tenemos aceite, un huevo que vamos a batir para rebozar los flamenquines y sal. Sin más, ingredientes muy básicos y muy económicos. Bueno, vamos a empezar extendiendo la lonchita de jamón york, o sea, de pechuga, perdón. Vamos a poner el york y vamos a poner el queso. Esto es muy sencillo, no tiene absolutamente nada, ¿eh? Y vamos a enrollar. Vamos a enrollar nuestro flamenquín. Los podemos hacer, depende de los filetes, más largos, más estrechos, más anchos, más como queráis. Yo los voy a hacer así. Se quedan cerraditos, ¿eh? Esto, si queréis, meterlo hacia adentro, ¿vale? Para que no nos sobresalga luego. Pero vamos, que es muy, muy sencillo. Ahora los vamos a pasar. Yo ya tengo hecho aquí uno. Voy a hacer dos. Los vamos a pasar por huevo pan rallado y los vamos a freír. Es así de básico. Bueno, aparto el pollo. Y vamos a hacer unos con pollo y otros simplemente con lo que es york y queso, pequeñitos. Podemos comprar lonchas de york más grandes, ¿eh? Y hacerlos más grandes, pero para que veáis que salen bien de las dos maneras. Unos que van a llevar pollo y otros que van a ser solo de york y queso. Así que ahora solo tenemos que pasarlos por el huevo. Este ya batido. Al que lleva pollo vamos a ponerle sal, que no le había puesto, se me había olvidado. Así que si le ponéis sal a la pechuga antes de enrollarla, pues casi que mejor, ¿eh? Pero a mí se me había olvidado. Así que ya lo tenemos. Y vamos a pasar los laminquines por el huevo y después lo pasaremos por el pan rallado. Que lo tengo aquí, que no lo he puesto en el plato. Y los vamos a rebozar con esas dos cosas y ya directamente a freír. Esto es una receta muy sencilla. Y los flamenquines, a ver, a qué niño no le gustan. Vamos a enrollar un poquito más porque se había ido. Es, ya veis, más fácil. Los pondremos por la parte de abajo, donde está la unión primero, ¿eh? Para que se llenen, cuando los pongamos en la sartén, para que se llenen rápido. Y se quede pegadito lo que es el flamenquín. Bueno, no sé si lo veis. Aquí lo veréis mejor. Primero el huevo y luego lo pasamos al pan. Nos vamos a poner las... Ya le he dado a la cámara. Y ya estaba tardando. Las manos perdidas, pero bueno. Luego nos las lavamos y listo. Bien por el huevo. El pollo se aguanta mejor. No se abre tanto como el de Yori queso. Pero bueno, no importa, ¿eh? Estos, los de Yori queso los freiremos con la temperatura más alta, ¿eh? Porque no se tiene que cocinar la pechuga. Estos no pondremos el aceite tan fuerte para que se nos cocine toda la pechuga. Y no se nos quede parte de la pechuga cruda. Ala, la estoy tirando todo afuera. Es que no los he sacado de aquí y los tenía que haber sacado, pero bueno, no importa. Como veis es una receta muy fácil. Esto, vamos, es que es de párvulos casi. Así que me voy a lavar las manos y vamos a pasar a freírlos. Bueno, aceitito caliente y lo ponemos por la parte de abajo. Vamos a darle un par de minutitos y lo sacamos. Este creo que no lo he pegado bien. Pero bueno, vais a ver la idea. Dos minutitos, le damos la vuelta y volvemos. Pero nada, dos minutitos porque se hace muy rápido, ¿eh? Nada, como os he dicho, dos minutitos rapidísimos. Ese no lo había sellado bien el primero y ¡epa! Y el segundo. El segundo está mejor cerradito, pero bueno. Y ahora aquí haremos lo mismo. Por la parte de la unión los ponemos hacia abajo. Estos vamos a tardar un poquito más porque evidentemente son más gorditos, ¿eh? Aquellos son muy rápidos. Estos vamos a tardar un poquito más y le vamos a ir dando la vuelta conforme se vayan friendo. La que he liado aquí con el pan y los salpicones. Y todo porque al no cerrarlo bien, el queso chispa ahí en el aceite. Se trata del doradito que a vosotros os guste, pero yo creo que esto en unos 4 minutos aproximadamente lo vamos a tener, ¿eh? Porque sabéis que la pechuga empanada se hace muy rápido, ¿eh? Y le iremos dando la vuelta así poco a poco. Para que se nos haga por todos los lados. Nada, que volvemos y os digo el tiempo justo que he tardado. Bueno, pues ya los tenemos. No sé si me oís con el ruido de... Y ahora los vamos a emplatar y abrimos uno de cada para que lo veáis por dentro. Quedan buenísimos. Da igual el tamaño que le deis más grande, más pequeño. Depende de vuestra loncha. Se pueden hacer con pollo, se pueden hacer con lomo, se pueden hacer con lo que queráis. Los vamos a abrir por la mitad uno de cada para que los veáis. Bueno, ya habéis visto que fácil es hacer flamenquines. Los podéis hacer de muchísimos tipos. Más grandes, más pequeños, como os he comentado antes. Mirad, ¿veis? El queso dentro, un nidito. Bueno, es que están muy ricos, la verdad. Estos son más regordetes, con el pollo. Bueno, se trata de lo que más os guste, pero de cualquier manera están ricos. Con lomo también, con ternera, con lo que queráis. Con la carne que más os guste, con pavo. Así que nada, que yo me despido aquí. Como siempre os digo, si os gustan mis vídeos, ya sabéis. Like, suscripción y activación de campanita. Y que nos vemos en el próximo. Chao. 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 Chao.